Música Es en la Araucanía donde estamos inaugurando estos conciertos para los niños de las escuelas del campo de nuestra región de la Araucanía. Los niños de las escuelas rurales vienen a conocer nuestro Teatro Municipal, la principal plaza de artes de toda la región y una de las más importantes del país. Música Es un convenio que por primera vez firmamos como Ministerio de Educación y el Teatro Municipal de Temuco, y les va a permitir a los niños conocer cómo funciona el teatro, cómo funciona una orquesta, cómo funciona la creación artística de primer nivel, y que puedan también colectivizar esto con los otros compañeros de curso de sus establecimientos que no pudieron venir hoy día. Les explicamos lo que es el teatro, les mostramos nuestro espacio enseñándoles las partes, enseñándoles sobre los instrumentos, sobre los compositores. Es para nosotros una experiencia única que se está realizando aquí en este momento, que nos llena de emoción y de alegría. Música Estamos muy felices porque esta es una oportunidad importante para los estudiantes que no tienen acceso a este tipo de eventos tan importantes y tan lindos como son la música clásica. Iniciativas como esta nos hacen mucha falta para los alumnos que atendemos nosotros porque son pocas las posibilidades que ellos tienen de conocer experiencias como esta. Música Creo que es una instancia de aprendizaje para ellos, para aprender nuevas experiencias, aprender un poco de la música que de repente en los sectores rurales se ve muy lejana. Lo encontré súper lindo y una súper buena oportunidad para niños que quizás no conocen este instrumento y la orquesta de campo. La experiencia me pareció muy buena porque no cualquier persona que es del campo puede tener esa oportunidad todos los días. Música Música Quisiera participar porque creo que para ellos va a ser algo inolvidable. Música